Memoria de cine argentino Y hoy vamos a recordar tres filmes de Cinematográfica Valle del año 1922 Todos ellos dirigidos por Arnold Echeverry En 1920, el fotógrafo, director y productor de cine Federico Valle Organizó una expedición y equipado con tres argumentos Se dirigió hacia la Patagonia a filmarlos Viajaron en tren hasta Neuquén Dos días en automóvil a Bariloche Para seguir después hasta Colonia Galza En el interior de la actual provincia de Chubut La expedición continuó hasta el lago Festelauquem Al que cruzaron en canoa Hasta llegar a la desembocadura de un torrentoso río Que baja de la cordillera Donde filmaron las películas Intentaron llegar a una catarata que se escuchaba Pero no la hallaron Y en su camino encontraron el campamento más avanzado Del explorador Perito Pascasio Moreno Sobre la margen del río Expedición que veinte años antes Se vio interrumpida por el naufragio del barco en el que iba Siguieron todavía más lejos Pero la temperatura, la humedad Y la pérdida de algunas provisiones por putrefacción Les hicieron desistir Para volver Debieron abrirse paso a fuerza de machete Pues la maleza ya había crecido Y el cansancio les hizo ir dejando en el camino Una parte del equipo Inclusive las armas y municiones Y al llegar a Festelauquem Estaban ya sin alimentos Fruto de este viaje resultó en material para tres películas Jangada Florida, Patagonia y Allá en el Sur Que dirigidas por Alnor Echevere Llevaron al público los panoramas sureños Parte de lo filmado se perdió por defectos del negativo Pero gracias a la pericia e imaginación del peruano José Bustamante y Balivian Permitieron reemplazarlo en buena cantidad Mediante ciertas alteraciones del argumento Y algunas tomas hechas en las barrancas de San Isidro La crónica sobre la película de Narciso Robledal Publicada en la revista Caras y Caretas Del 9 de septiembre de 1922 Dice que este filme continúa la serie de producciones Filmadas en la Patagonia por Federico Valle Y que en relación a la anterior Tenía menos paisajes y más acción Jangada Florida Es una película sin sonido Filmada en blanco y negro Que se estrenó en 1922 Dirigida por Arnold Echevere Y protagonizada por Arauco Radal Nelo Cosimi Amelia Mirel Y Raquel Garín Horacio Quiroga intentó crear con Manuel Galvez Una empresa cinematográfica Y escribió dos guiones La Jangada Florida y La Gallina de Goyada Basada en un cuento homónimo De los que solo quedaron unos borradores Dice Emil Rodríguez Monegal Que en un argumento cinematográfico inédito La Jangada Florida Que conserva en su archivo Quiroga Bregó por la solución al problema social De los obrajes Por el entendimiento entre patrones y obreros Siguió un esquema fácil y previsible Utilizando los recursos del suspenso Característico de filmes de aventuras de la época Y se refiere a un ingeniero Ingeniero inspector del departamento del trabajo Que se hace pasar por un mensú Para investigar de cerca las condiciones De los jornaleros Interviene en una revuelta de estos Con la finalidad de apaciguar los ánimos A ministra de justicia Y poder rescatar a la hija del capataz De la que está enamorado Luego de angustiosas peripecias Revela su identidad Y se casa con la muchacha Y crea un obraje modelo Esta fue Jangada Florida Veamos ahora Allá en el sur Es una película dramática sin sonido Filmada en blanco y negro Estrenada en agosto de 1922 Dirigida por Arnold Echivere Y protagonizada por Arauco Radal Nelo Cosimi Amedia Mirel Y Raquel Garín Sandor Un empresario Cuyos negocios no prosperan Tiene una digna esposa A quien pretende Bentón El usurero del pueblo Que le había prestado Una suma de dinero A escondidas del esposo Que ella empleó Para que su descarriada hermana Viaje hasta allí Para vivir con ellos Inicialmente Sandor No la acepta Pero por los ruegos De su esposa Accede a que se quede Bentón Que también Había prestado dinero a Sandor Apremia a ambos cónyuges Por lo que finalmente Ella acepta sacrificar su honra Y a la noche Acude a su casa Pero allí Ya se encuentra Su hermana Dispuesta a sustituirla Cuando El acosador Bentón Va a abrazarla Se escucha un disparo Era el peón bueno de Sandor Exigente Por su sueldo Y ahora tal vez Por virtud De una mirada Y de un agradecimiento Es el salvador Oportuno Allá en el sur Lindo argumento Finalmente Patagonia Película sin sonido Filmada en blanco y negro Producida por Federico Valle Y dirigida por Arnold Echivere Que se estrenó El 12 de octubre De 1922 Y protagonizada por Arauco Radal Nelo Cosimi Amelia Mirel Y Raquel Garín El mismo elenco Con las tres películas La crónica sobre la película Publicada sin firma En la revista Caras y Caretas Del 21 de octubre De 1922 Dice que este filme Continúa la serie De películas filmadas Allá en el sur Por Cinematográfica Valle Dirigidas por Arnold Echivere No desdice esta película De sus anteriores realizaciones Por el contrario Las justifica Y las ennoblece Así por lo que Respeta al manipulador Fotográfico A quien Es justicia Apuntarle Este Acierto Como Por lo que hace A sus intérpretes Los cuales Se advierten Que A medida Del Entrenamiento Van Sabiendo Definir Sus cualidades Artísticas Plasmándolas Con un decoro Profesional Que ya es Una garantía De futuro Y buenos éxitos Patagonia Patagonia Es un excelente Ejemplo No de lo que es Sino de lo que Podrá ser Si se cultiva Con inteligencia Y dedicación El arte De la escena muda Entre nosotros Culminó el artículo En dicha revista Bueno y esto fue Memoria de cine Argentino Recordando estos tres filmes De Arnold Echeverry Jangada Florida Allá en el sur Y Patagonia Estrenados En el año 1922 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!